¿Qué es la investigación de la Antropología Jurídica? Hacia las comisarías y hacia el comando también, que fue a través del Ministerio de Seguridad. Lo hice con Laura Bianciotto, que es también una colega mía que está trabajando sobre temas parecidos a estos. Y al mismo tiempo, yo pertenezco a un grupo de estudios sobre policía y fuerzas de seguridad que funciona en el IDES. Todo este marco explica en gran medida los temas que uno va desarrollando y con los cuales va debatiendo. Producto, bueno, justamente de este tipo de trabajo cotidiano, etnográfico, de presencia, de uno como investigador en las mismas comisarías, van surgiendo una serie de problemas que quizás obedecen mucho a las particularidades de cada, en este caso, dependencia policial. De allí que, bueno, yo de algún modo fui recuperando algunas categorías que los antropólogos denominan categorías nativas, entre comillas, que sirven de algún modo para ordenar o para clasificar, no sé si es la palabra clasificar, pero sí para trabajar, ordenar todo el material que va surgiendo en el campo. Si bien podemos decir que la policía en estos sectores cumple claramente una función punitiva y una función represiva que, digamos, en otras dimensiones de la investigación, también lo he trabajado, también asume un carácter fuertemente discrecional, al mismo tiempo la policía se inserta en la trama de relaciones sociales particulares del barrio de muy diferentes modos, que no son solamente los represivos. Y la policía en ese sentido condensa también una serie de funciones sociales, administrativas, por supuesto, burocráticas, y aparece para muchos sectores como un actor privilegiado a la hora de establecer su relación con el Estado. La forma de llegar al Estado para muchos sectores sociales pasa, en primer lugar, por la policía. Es el actor estatal más cercano, en algunos casos muy puntuales. Ahora, uno puede decir, está establecido que la policía, grandes sectores de la policía tienen vínculos con actividades ilegales, llámese narcotráfico, delitos comunes, etc. Eso puede ser cierto. De hecho, si uno toma los periódicos, es cierto. Ahora, asumiendo el enfoque antropológico, asumiendo este enfoque etnográfico, donde uno convive con la policía, donde uno entrevista a funcionarios de distintas jerarquías, donde uno permanece mucho tiempo en el campo, con lo que se encuentra es con esta nueva apertura, que no niega todo lo otro. Pero al mismo tiempo, uno se encuentra con que la policía cumple un rol fundamental en la articulación de relaciones sociales. Lo cual no quiere decir que eso sea bueno o sea malo. La policía está ahí y cumple efectivamente ese rol. Después cabría problematizar qué sentido tiene eso. En planes de reforma policial, planes de reforma estatal, inclusive.